nos faltan derechos. Perfecto. ¿Qué derechos te faltan? Soy lo contrario fácilmente. Y derechos laborales. Derechos laborales me faltan. Ahí tenés. ¿Estás contento? Los tenés, gracias. Estoy muy contento porque los tenés gracias al capitalismo, Marcela, justamente. ¿Qué derecho laboral te falta? Así justamente gracias a este sistema occidental capitalista y liberal lo denunciamos. Denunciamos ese derecho que te está faltando. ¿Qué derecho laboral te falta? Mirá, por ejemplo la verdad, la verdad me gustaría ganar lo mismo que un hombre. Bien. ¿De qué trabajas, Marcela? ¿Cómo de qué trabajo? Ya te dije. Soy parte de una colectiva que trabaja para contribuir en la construcción de una ciudad más justa e inclusiva. Y además, incorpore también, queremos que incorpore todo lo que es la perspectiva de género en su planeamiento y diseño. Ahí no vas a ganar lo mismo ni que un hombre, ni que nadie. Por empezar, tendrías que buscar un trabajo en serio. ¿Pero vas a buscar un trabajo así como de verdad o emprender algún proyecto de esos que son de verdad? Ay, Dios. ¿Y sabes qué pasa, Machito? Mirá. ¿Vos le decís, entre comillas, ¿no? Trabajo de verdad a los puestos que están ocupados por varones. ¿Por qué te crees que yo no soy y... ¿Por qué te crees que yo no soy